Porque yo quiero vivir, y por eso estoy aquí protestando y estamos aquí, porque queremos vivir. ¿Qué está bueno? Es sobrevivir. Sobrevivir es que no tienes luz, que no tienes agua, que se te muere tu amigo, porque salen a decir lo que piensan. Libertad es lo que se pide aquí. Estamos pacíficos, pero queremos libertad. Nos matan, nos matan, nos secuestran, nos violan, no importa la edad, libertad para Venezuela ya, ya está, ya está bueno. Muchas gracias. 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 Gracias.